El fin enseña que la muerte vence, que el comienzo solo es una penumbra. En el alborotado y calzado, sendero de nuestro destino. La vida humana es una impustudad, la fe puro artificio. Interpretación cuantinatural de los humanos creadores de este triste caño asistencial. Aquí estamos condenados, condenados, aquí estamos condenados. Condenados, revela a ti, contra tu Dios, revela a ti. Contra tu Dios, es la hora de actuar. No es nadie en la que interar, contra cuervos que rezar, con sus dientes de choque. Revela a ti, contra tu Dios, revela a ti, contra tu Dios. No quiero oír tu sermo, no soy sermo de tu Dios. Palma libre, no acatar, sangre y color con mes. Palma libre, no acatar, sangre y color con mes. Arrójate al mundo creador y entre lágrimas arrodíllate, por un instante siente la grandeza de esa fuerza. Que estén en los pies en esta tierra amada que creaste y que ahora se revela contra ti, rebelión contra tu dios, rebelión contra tu dios. Rebelión 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 He was so my friend He was so my friend He was so my friend